El lateral lo hace Morgantini, al área para Salazar, gol, gol Va el impacto de Boccio, atención con Dela Vega, entra Cáceres, gol Ahí está Leandro Díaz, gol El goleador va Pepe Sanz, gol Puerta del área, para pescar un hipotético rebote, Alemán y el centro al área, cabezazo, gol Rapalini, penal para Vélez, Prato, despegó, gol Distintos puntos del terreno, Hanson, Osorio, Prato, el centro abierto, cabezazo, Hanson, gol Fundiza para Prato, engancha Prato, pegale, Prato al medio, le va a pegar Hanson, gol Jiménez, en cara, pasó Jiménez, Jiménez y le busca pie, entra Sosa Sánchez, gol Gol Aqueles Ordóñez, se compromete Ordóñez, se la robó Jiménez, enganchó Pegale, le pegó Santos es buenísima, lo corre Álvarez de atrás, Santos, toque al medio, Sosa Santos, Santos contra Díaz, se mete en el área, Santos, golazo, gol Sosa, Sosa para el tercero, Sosa contra Bater, Sosa enganchó, Sosa Gol Sare, para mí con falta, insiste, Monaco la lleva el zurdo, busca el remate, Monaco, gol Lucas Milano para jugársela, sigue Milano, eso no es, eso no es, eso no es, es gol Le mete para Soldano, le quedó a Tarragona, lo tiene Tarragona, amaga Tarragona, tiró Felipe Sánchez, espera Morales, pica Tarragona, vino el centro Del otro lado va Maxi Romero, le queda Reniero, amacó bien el cuerpo, disparo al arco, gol Tomé gol Para definirlo, lo tiene Cristian, va el goleador, Tarragona, enganchó Soldano Atención que jugó bien para Ulises, aguantó Bárbaro, Sapelli, Sapelli le dio Pirata, va Vegetti, bajara, va Godoy, atención, va el centro cerradito Gol, a convertir el tercer gol, va Vegetti, Vegetti, gol Justito, Cardona, pero el rebote acá, y Pitón, prueba, Pitón, con la pelota muy encima, Maciel, gol Gol, no, en offside, en offside Barbona, y vino con Ubita, va Fernández, se enganchó, Ubita Gol Ojo con el Cholo, eh Y va el Cholo, o va Pitón, va el Cholo, Benítez, golazo Gol Busca el perrito en Abuel Barrios, atención, se viene San Lorenzo Veo, veo, de zurda, gol Gol Le Guizamón trabó y se la llevó, eh Ahí va, el centro de Barrio, de Barrio, gol Gol Salvada, increíble Allí le queda para el bebé, a Costa Rebote, gol 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 Metió, va para el Guizamón, de zurda, lo tiene De zurda, engancha, lo dio con la derecha Gol, gol, gol Arriba el cabezazo de Massa, ahí un rebote Le pegaba Zahir Romero, la quiere sacar como puede, va, es el remate Gol Viene Bryan, va contra Emanuel Mal, lo dejan tirar el centro, pelota al área, Zahir Romero, gol en contra Gol Gol Y acá, y tiro libre, y va el pincha, buscando el segundo, Romero Gol 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 El primer golpe Sí, Viquer, fue la tensión, que se viene López Muñoz, el remate Gol La concentración de Rodríguez, allí el repiqueteo de Retegui, gol 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 Va Rondón, Rondón, Rondón para darle, Rondón, 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 Rondón Cantalo, 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 Cantalo Metió para que basta Rondón y tiene el segundo, va Venezuela Rondón, zurda, gol Gol Cambió ahora River Va a patear Barco 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 Cantalo, 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 cantalo Cantalo, cantalo, cantalo Y rechazo corto de Valentini Sacaba Sanders hacia el vio Regaló la plata y viene para Guanchope Gol Pide Villa en el área Oscar Romero de frente al arco de vio Gol Mete larga La cambio toda para Teutén Espera Gol Bate a Teutén para Victoria Al arco de gol Gol Al arco de gol Al arco de gol